Estamos con Marcelo Corrales, fotógrafo internacional. Buenas tardes Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias Mari y a toda la producción de Data Televisión por esta oportunidad que me dan de presentar mi trabajo a la gente de Formosa y a toda la gente que nos sigue a través de la web. Bueno, Marcelo, contanos cómo te insertaste en el mundo de la fotografía. Bueno, el mundo de la fotografía viene desde prácticamente toda la vida. Yo he trabajado también, aparte de esto, muchos años en la radio de la Argentina y siempre tuve esa necesidad de querer comunicar algo. Hoy día lo hago con las fotos, en otro momento lo hice con la radio y es una de las formas que tengo para poder comunicarme. Estuvimos mirando tu página y vimos que viajas mucho, sos fotógrafo de los carnavales. Contanos un poco sobre eso. Bueno, sí, la posibilidad que me da el hecho de vivir afuera. Hace 12 años que vivo en el exterior. Hoy día estoy en Suiza, donde resido no todo el año, pero tengo la posibilidad de que me contratan en diferentes países y gracias a eso puedo llevar mi arte y puedo conjugar dos de los grandes hobbies que tengo. Además de ser un trabajo, sigue siendo una pasión y un hobby el hecho de sacar fotos y también el hecho de viajar. ¿Qué tipo de fotografía sueles hacer? Yo hago la fotografía que me pidan, digamos. Yo soy un profesional de esto y puedo pasar de una fotografía a un hotel, como un book de 15 años o a un fashion week o cualquier tipo de fotografía donde me contratan, ahí estoy. Lo que a mí más me gusta o pienso que es donde se puede destacar mi trabajo es en poder demostrar lo que es la pasión en las diferentes áreas donde yo puedo hacer fotografías. Estuvimos viendo tus trabajos de los eventos más importantes de Argentina y también de Corrientes. Así es, tengo la gran suerte de poder trabajar aquí en mi tierra con estas dos fiestas tan tan importantes a nivel nacional y también a nivel internacional. Tanto la fiesta nacional del Chamamé como los carnavales. Yo soy parte de esta fiesta y puedo reflejar a través de mis imágenes todo lo que se ve. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo para Data TV y vamos a estar coordinando para acompañarte en tus próximas producciones. Muchísimas gracias a vos, Mari, a toda la producción de Data Televisión y también a toda la gente de Formosa. Para mí es un verdadero placer poder compartir mi trabajo en tan prestigioso programa y nos estaremos viendo seguramente muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!